hola amigos muy buenas hoy vamos a abrir 10 sobres en busca de algún balón de oro o alguna momentum balones de oro no tengo ninguno todavía a la fecha que estamos de la colección y momentum tampoco entonces vamos a abrir estos 10 sobres a ver si en esta tanda pues tengo suerte y consigo alguno no me abriendo un poquito ligero sobre sobre y en busca de los momentos vemos a sergi guardiola martial y ni la letra r tenemos por aquí un diamante y la x moreiva un defensa que es un intocable pesela del betis y sanzet bueno primer sobre y de momento ninguna de las que busco seguimos tenemos por aquí a mamadas mamadas billy de valencia portero en de siri de sevilla seguimos con borja mayoral nuevo fichaje corona una letra por aquí tenemos un turomán danis rodríguez y quique garcía vamos por este sobre y seguimos sin balones de oro alcácer nuevo fichaje gonzalo villar muriki otra letra por aquí tenemos el escudo del valencia supercrash lemar y mascarell referente a la valencia le quisiera dar también la enhorabuena aunque perdió con el betis porque jugó bastante bastante bien se merecieron ganar la copa del rey los dos tanto uno como otro la ganó en este caso por en la tanda de penalti el betis bueno enhorabuena betis y valencia pues también por lo bien que jugaste seguimos seguimos por aquí tenemos a fernando pacheco con alons entrenador peregrini del betis vicente moreno otra letra tenemos un defensa que sería un intocable david garcía y carlos soler y carlos soler seguimos siguiente sobre en busca de especiales vamos por aquí a jacob 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 arrasate entrenador dani alves dani alves un ídolo pastore seguimos con un defensa aquí tenemos doble figura del bilbao y david gil y y y y y vamos con vinicius nuevos fichajes de la valencia y y laiz moriva collado nuevos fichajes de granada letra a letra a tenemos el escudo de atlético de madrid doble figura del villarreal y terminamos con guas del valencia janusa tenemos un medio super crack un nuevo super crack gabi josé luís mendilívar entrenador cáceres nuevo fichaje portero diego lópez y luke de jones del barcelona bueno pues ya no quedan tres sobres nada más y seguimos sin ver ningún balón de oro este año no sé dónde se han metido pero yo de momento no tengo ninguno vemos por aquí a sergio asenjo los celso un fichaje y xavi fernández hernández entrenador del barcelona tenemos campaña un ídolo y esta sería un bravo vivian vivian terminamos con jose mari capitán penúltimo sobre fran garcía por aquí tenemos a lozano otro super crack carlos soler escalante reinaldo reinaldo nuevo fichaje atlético madrid otro listita por aquí y tenemos a edgar y terminamos ya con el último sobre a ver si en este nos viene un un balón de oro un momento ya me parece que no vamos a tener suerte tenemos aquí a cuenca un super crack 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 Muchas gracias a todos por verme y hasta la próxima.